En el Hotel Conrad de Punta del Este, vemos al señor Carlos Fernández Renao, juez de origen español. Ha criado las razas Dajun de pelo largo, Cocker americano, Canich, Malteses y Villón Frisé. Hoy nos honra con su presencia en Perros en Acción. Ya está examinando al ganador del Grupo 1. El ganador del Grupo 2 es un ejemplar de la raza Birded Collie, un macho llamado Joel de un rebaño escocés. Su expositora es la señora Elba Bruno Mañasco. El ganador del Grupo 2 es una ejemplar hembra de la raza Fila Brasilero. Su nombre es Hanaina 4 Dorrincau Violento. Su expositora es el señor Raúl Tortpeixoto. El ganador del Grupo 3 es un Bull Terrier macho llamado Titán de Peracho. Su expositora es el señor Javier Perachini. Ante el juez español vemos un Dajun pelo corto miniatura. Su nombre es Deitauros Iñaki, un macho nacido el 28 de febrero de 2008. Sus expositores son el señor Enrique Barberis y el señor Marcelo Lemus. Podemos ver al representante del Grupo 5, un ejemplar de la raza Akita americano. Su nombre es Orión del Astro Rey, un macho nacido el 25 de mayo de 2010. Su expositora es el señor Matías Gutiérrez. El vencedor del Grupo 6 es un ejemplar de la raza Beagle, un macho nacido el 21 de octubre de 2010. Su nombre es Dukian Avatar. Su expositora es el señor Germán Cariñano. Vemos al ganador del Grupo 7, un ejemplar de la raza Braco Alemán de pelo corto, una hembra nacida el 26 de noviembre de 2008. Su nombre es Witch Brew Aquarela. Su expositora es el señor José María Reinaudi. Ganador del Grupo 8, un ejemplar de la raza Cocker Spaniel Inglés. Su nombre es Succo Spring Blue, You Sexy Thing. Un macho nacido el 14 de octubre de 2008. Su expositora es la señora Sandra Bozolo. En pantalla podemos disfrutar al vencedor del Grupo 9, Didiel Andes Mucho con Demasiado, un ejemplar de la raza Pag. Sus expositores son el señor Enrique Perecid y el señor Juan Alberto Clavería Vásquez. Por último, observamos al ganador del Grupo 10, una ejemplar hembra de la raza Afghan Hound. Su nombre es Lady Gaga von Sigurd. Su expositor es el señor Carlos Sigurd. El señor Carlos Fernández Renao, junto a la princesa Leticia Daremberg y el flamante presidente del Kennel Club Uruguayo, el señor Adrián Landarte, elige al ganador de esta exposición. Es el ejemplar de la raza Pag. Su nombre es Didiel Andes Mucho con Demasiado, un macho nacido el 28 de septiembre de 2010. Sus expositores son el señor Enrique Perecid y el señor Juan Alberto Clavería Vásquez. A todos, gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo show de Perros en Acción. Perros en Acción.